¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Vale y les doy la bienvenida una vez más a mi canal, Valkitis World. Para el video de hoy tenemos otra colaboración. Sí, tres colaboraciones seguidas, ¿eh? Pero en esta ocasión, quien me invitó a colaborar juntos fue Ali de H.A.L.I. Crafts. La idea que tuvo Ali para trabajar en esta colaboración fue crear una muñeca completa con un bajo presupuesto. Pero además utilizaríamos nuestra muñeca base menos favorita y también nuestros colores, materiales y otras cosas menos favoritas. Así que oficialmente les doy la bienvenida a nuestra colaboración Budget One of a Kind. No se olviden de pasarse por el canal de Ali después de ver este video. Por ahora, vamos a comenzar. Como base menos favorita, seleccioné estas dos piezas. Que son una cabeza de Maddie Hatter de Ever After Hike y el cuerpo de una Clio Lay al que le faltaba un brazo. Decidí tomar estas dos piezas porque no me gusta la ropa moldeada y porque no sabía qué hacer con esta cabeza de Maddie. Así que empecemos a trabajar. Debido a que el cuerpo tiene cola, eventualmente llegué a la idea de hacer un mono y después recordé a Sun Wukong, el rey mono de Viaje al Oeste. Así que comencé a hacer mi boceto pensando en un outfit muy sencillo que quedara con ella. Y también escribí una pequeña lista de mis colores menos favoritos. Claro que combinarán bien juntos. Ahora comienzo por preparar la cabeza como siempre. Corto el cabello. Retiro el pegamento de dentro de la cabeza. Y remuevo la pintura de fábrica. Ya que mi lienzo está listo, procedo a hacer el re-root. En esta ocasión con este bonito estambre naranja. En esta ocasión voy a utilizar la técnica de do-links para cabello. Hice el re-root igual que siempre, solo cambia que en lugar de tiras de cabello utilicé tiras de estambre, ya separadas para facilitar el cepillado. Recuerden pintar la cabeza antes de empezar. Decidí agregar un pico de viuda en lo alto de su frente. Una vez terminado el re-root, aseguro todos los plucks por dentro de la cabeza con pegamento universal. Y lo distribuyo con un cotonete. Una vez seco, procedo a la magia de la edición para obtener un cabello muy suave y manejable. Lo cierto es que la forma más económica de cambiarle el cabello a una muñeca es con estambre. Pero eso no compromete la obtención de muy buenos resultados. Ahora, mientras me como mi cheesecake, voy a buscar en mi cajita de ropa para ver si hay algo que pueda reciclar. Aunque al final no encontré nada que fuera realmente acorde al diseño. Así que posteriormente me puse a buscar en mi caja de telas y retazos. Y aquí están algunos de mis hallazgos. Casi todos estos pedazos son sobrantes de algunos vestuarios que hace mi mamá. Así que siempre que termina su costura, voy y le robo esos pedazos. Para hacer su túnica, utilicé el mismo patrón que el de Hilda. Y tomé esta popelina amarilla, que es una tela muy barata en México. Ronda entre los 20 y 40 pesos, que son aproximadamente de 1 a 2 dólares por metro. Pero yo solo necesité un rectángulo de más o menos 20 por 15 centímetros. Para su pantalón, utilicé las licras morada y fuchsia. Vamos a dejar la ropa hasta aquí porque lo que sigue necesita ensamblaje. Y continuemos con el face up. Para esto, primero pongo la cabeza en su lugar. En esta parte protegí el cabello, pero no me sirvió de mucho, como se van a dar cuenta. Primero, con pintura acrílica, voy a tratar de asemejar lo más posible el tono de su cuerpo. Y pinto toda la parte de la nuca y la barbilla. Después, con un pincel más fino, intento asemejar pelitos en la orilla de la pintura. Y aquí es donde me di cuenta de que la pintura no era del mismo tono que el cabello y decidí pintar las orillas. Y después me arrepentí de haber hecho eso, pero no quedó tan mal. Ya que este custom se trata de mantener un presupuesto bajo, no habrá Mr. Super Clear esta vez. Solo pintura acrílica. Y como la pintura, los pinceles y yo nunca hemos sido verdaderos amigos, decidí pedirle a Santa Bárbara de las Acrílicas, a.k.a. Oak Nara, que me diera fuerzas suficientes para que este custom saliera bien. Y bueno, ¿por qué decidí hacer a Sun Wukong? Pues ya que el cuerpo que seleccioné tenía cola, estuve pensando en la lista de mis animales menos favoritos que tuvieran cola. Y entre ellos están los monos. Y lo cierto es que fue casi instantáneo que al pensar en hacer en un mono, recordé el video de Pascu y Rodri de Destripando la Historia acerca de Sun Wukong. Para los que no conocen Destripando la Historia o no han visto este video, les dejo el enlace en la cajita de descripción. Sun Wukong es un personaje que pertenece a la novela clásica china Viaje al Oeste. Fue convertido en rey por el clan de monos al que pertenecía debido al descubrimiento que hizo de la cueva de la cortina de agua que estaba detrás de un enorme catarata. Sin embargo, cierta tarde su mejor amigo, que ya era un mono viejo, se desplomó muerto en un risco de una montaña. Entonces el rey mono comprendió que también en algún momento iba a morir. Y decidido a hallar la inmortalidad, viajó hasta las tierras civilizadas, donde encontró al maestro budista taoísta Bodhi, y se convirtió en su discípulo. Y fue de esta persona de quien el mono recibió su nombre oficial, Sun Wukong. Y también fue quien le enseñó ciertas artes mágicas, entre ellas la transmutación y su famoso salto a las nubes. Y eventualmente se volvió mega inmortal, más fuerte que un dios. Pero además, este personaje fue la inspiración que tuvo Akira Toriyama para crear a nuestro querido Sun Goku. En esta ocasión, para proteger la pintura, decidí aplicar dos capas de barniz mate líquido. Le hice un peinado sencillo de media coleta, y le dejé unos mechones libres en frente de cada oreja y encima de la frente. Me encanta este cabello porque puedo hacerle muchas poses. Ahora sí, puedo proceder a terminar su outfit. Decidí cubrir las vendas de su pecho y de su brazo con un cordón que asemeja a vendas de verdad. Y lo mismo para su cola. Para terminar su pantalón, solo resta hacer la pieza de la cintura. Como creí que se veía bastante arrugado, decidí rellenarlo con un poco del sobrante del estambre que utilicé. Y, por último, cosí la pieza de la cintura al pantalón. Le agregué un trozo de cordón de cáñamo amarillo y algunos detalles dorados. Decidí pintar sus manos del mismo color de piel que su cara. Y le hice unos tipo guantes largos que pegué directamente a sus manos. Más que nada para cubrir todo el desastre de la pintura en las muñecas. Para hacer sus zapatos y su corona, decidí utilizar Foamy Moldeable. Inspirada por los bonitos zapatos que hace The Dolly Geek. Al principio los pinté de morado, pero no me gustó mucho y los cambié a negro. Para la corona, primero hice una tira larga, enrollé las puntas y las pegué juntas. Debido a que me quedó corta, decidí abrirla de la parte de atrás y retirar un poco del material. Y después la pinté con acrílica amarilla y dorada. Para sujetarla a su cabeza, utilicé dos alfileres y los cubrí con su cabello. Y por último, solo queda hacer su bastón. Para eso, utilicé un palito de banderilla que encontré por ahí. Retiré la punta con un cúter. Lo pinté de morado. Le añadí volumen a los extremos y al centro con tiras de papel. Para ayudarla a sostenerlo, le añadí al centro un pedacito de cordón. Y decoré nuevamente con pintura amarilla y dorada. Hecho este accesorio, ahora sí podemos decir que Sun Wukong está terminada. ¡Suscríbete! 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 Wow, primero nunca había hecho una muñeca tan rápido como esta. Me tomó aproximadamente 10 días. Y también, hacer un proyecto con estas características fue bastante refrescante. A pesar de que los colores no son mis favoritos, creo que juntos se ven bastante bien, son muy vibrantes y le dan mucha vida al personaje. Y claro, nunca había hecho un face-off antes con puras acrílicas, lo cual fue un poquito estresante, pero me sirvió mucho como práctica. Y me gustó mucho el resultado final. Pero, ¿y ustedes qué piensan? No duden en dejarme sus comentarios. Y recuerden que esta es una colaboración con mi amigo Ali de H.Ali Crafts, así que pásense por su video y denle mucho amor porque su muñeca está más que encantadora. Muchísimas gracias Ali por invitarme a colaborar contigo, fue todo un placer y me divertí muchísimo. Y por supuesto, no se olviden de dar like y de suscribirse si desean ver más de nuestros trabajos. Y bien, eso es todo por hoy chicos, nos vemos en el próximo video. Bye, bye.